...por el movimiento. Nosotros somos la compañía Teatro de Fondo, venimos a presentaros la ópera del malandro. Es un musical de Chico Buarque, como casi todos sabréis es una de las figuras fundamentales de la música popular recibeña. Es un genio que además coincide que es su 70 cumpleaños este 20 de junio. Y nosotros venimos a presentarlo no solamente como músico, eso ya está reconocidísimo en España, sino como dramaturgo. Bueno, la ópera del malandro es un texto que él versiona del original de Bertolt Brecht, de la ópera de los Tres Peníquers, y que sitúa el barrio de Lapa de Río de Janeiro. Entonces las similitudes son muy evidentes, el sentido del humor es aún más incisivo que el de Brecht, sí cabe, y la adaptación es absolutamente maravillosa. Yo cuando descubrí el texto dije, bueno, esto hay que hacerlo, no sé cómo, porque es mil millones de personajes, 800 millones de personas en el escenario, igual, esto hay que hacerlo, y es lo que hemos hecho. Entonces hemos leado la manta a la cabeza, y hemos puesto a nueve actores y cuatro músicos en el escenario, músicos que además también interpretan, porque a mí estas cosas me suelen gustar, y actores que hacen también de todo, aquí con uno hace de todo, también hacen el maquinista, hace de todo, y hemos hecho un espectáculo divertidísimo, con una música de una exquisitez que echa para atrás, uno de los, muchos de los temas de Warwick, que son los más conocidos, como Foyechin, o Pedazo Jimmy, que están dentro de la ópera del Malandro, Comenazo Malandro, que también es muy conocida, y ha sido una experiencia, pues, fascinante, llevamos trabajando en esto mucho tiempo, primero hicimos una selección, una audición, luego hicimos un taller con el director musical, que es Pedro Moreno, que ha hecho un trabajo maravilloso, es un músico brasileño, los músicos son brasileños, menos uno, y un trabajo también de repertorio, porque ellos cantan en portugués, en todas las ocasiones, entonces, pues, hicimos un trabajo de un mes en Casa Brasil, trabajando sobre la polética, trabajando sobre los textos, y de ahí ya salió el elenco que conformaría el producto final, entonces ha sido todo muy intenso, muy divertido, hemos descubierto un texto muy contemporáneo, que habla de los vínculos, los peligrosos vínculos entre la corrupción y el poder, no puede estar más de moda, lamentablemente, y por eso yo, cuando me planteé la puesta en escena, no quise hacer ninguna adaptación histórica, porque ya eso ya lo hace Brecht, y ya lo hace Warke después, ya lo hacen desde John Gay, que es el que realmente compuso la ápera del mendigo, entonces, como Chico Warke lo sitúa en los años 40, de Rio de Janeiro, y pone un personaje, que es el personaje del malandro, que es muy emblemático de la cultura brasileña, a mí me parecía que trasladarlo históricamente iba a ser muy confuso, porque era una vuelta de tuerla sobre algo que ya de por sí, es un concepto que nos es ajeno, que es el personaje del malandro, que luego le daría la oportunidad a Antonio Villa, de que no sale, que es un malandro, y bueno, Antonio evidentemente es el malandro, el malandro en sí, y Muriel es Cresiña, lo de Muriel es muy gracioso además, porque es la segunda vez que está aquí en el Fernán Gómez, con un personaje que se llama Distinto, pero que es el mismo, porque hace tres años estuvo con el centro dramático gallego, haciendo la opera de los tres peniques, en el que hacía de poli, y ahora hace la opera del malandro, en el que hace de Cresiña, o sea que tiene cierto bagaje ya, como personaje ya, entonces bueno, simplemente decir que la obra es mágica por donde lo mires, brillante por donde lo mires, tenemos un elenco de nueve actores, cantantes, que se han dejado la piel, y se dejan la piel cantando, actuando, bailando, dando todo, absolutamente, hay gente que hace tres personajes, y hay cambios de escenografía, de vestuario, de todo, muy vertiginosos, y los músicos son maravillosos, tanto Pedro, como Carlos, como Manu, como Adrián, son maravillosos, entonces pues yo me lo paso a pipa haciendo esta función, y tengo muchísimas ganas de enseñárselo al público, porque es una función que no se ha extendado nunca en España, entonces para nosotros es no solamente una experiencia preciosa, sino un regalo, que queremos ofertar al público para el libro, y ya, así que la...